señores buenos días para mí buenas tardes para ustedes desde que salió el cambio de balance desde que llegó la actualización la mini actualización dentro del juego que fue hace ya un par de horitas estuve muy pendiente porque te quería traer este vídeo lo más pronto posible literalmente tengo o tenía el stream abierto de trovo de mucha gente de facebook aquí está la tablet donde estuve jugando todo este tiempo mis notas que ya tengo por aquí resumidas pero que tenía todo absolutamente lleno les hice preguntas en instagram para saber cómo estaba el tema del cambio de balance cómo lo sentían si sentían algo realmente ya recibí muchísimo feedback para que tú puedes estar viendo este vídeo lo mejor lo más acertado y lo más apegado a la realidad posible sin lugar a dudas ha sido una de las temporadas con supuestamente mayores bufeos y mayores nerfeos tenemos muchas armas afectadas de manera negativa y de manera positiva hacia grandes rasgos tenemos que en cuanto a nerfeos le iban a meter un nerfeado a la kilo a la m13 a la fenec a la mac 10 mx 9 y tamper algunas armas de las que están aquí tal vez merecían un nerfeo o era necesario por ejemplo por ejemplo por ejemplo a lo que me refiero es que no necesitábamos como tal un nerfeo yo creo que a estas alturas del partido ya lo que necesitamos en el juego lejos de nerfeos es bufeos y es emparejamiento en las armas que ninguna sea tan mejor que otra y creo que lo estamos consiguiendo ahora te explico porque quiero que entiendas que este vídeo es resultado de una investigación de corta de unas cuantas horas yo normalmente me tardo más para llevarte la información más precisa pero me centré completamente para que lo tengas rápido el tamper es un arma que como ya habíamos mencionado si se utiliza pero no demasiado no necesitaba un nerfeo además que el nerfeo que le metieron no es tan serio no es tan grave no afecta a su uso no se nota como tal ojito con la kilo 141 señores porque ahorita vamos a comentar más sobre ella pero a pesar de que era un arma estelar en la temporada pasada ahora va a ser un poquito diferente pero no tan diferente la fenec era un arma que con la kimbo la gente lo utilizaba no estaba mal a cortas distancias sin embargo con la llegada de la max 10 nadie lo utilizaba ya en general entonces si la bufean o la nerfean pues da un poquito igual ya hay armas mejores la mx 9 lo mismo le dedicamos un vídeo incluso hace un par de temporadas no salíamos de mx 9 y holger nos temíamos que esa temporada con el bufeo a las ametralladoras ligeras viéramos otra vez esta especie de combo pero parece que no va a ser así quiero blindarme un poquito en el tema de que si cometo algún error pido perdón no creo la verdad es que desde mi trinchera no creo estarme equivocando porque para algo investigo pero soy humano puedo equivocarme y si digo alguna barbaridad relacionada a algún arma sorry sorry not sorry es que estoy hasta enchalecado señores porque afuera hace un montón de frío estoy aquí desde temprano para para ganarme tu like para perseguir la chuleta nosotros habíamos hablado de bufeos a las ametralladoras ligeras y tal vez un poquito la pdw y chicom pero resulta que también la gks asm 10 r 56 amax y más armas fueron bufeadas esta temporada tranquilo que ya las probé en general y para que el vídeo no se haga tampoco tan largo te voy a decir mi lista de 5 armas que yo considero amigos que después del bufeo y nerfeo esta temporada van a ser utilizadas es que no hay ni desayunado loco yo creo que esta temporada van a ser bien utilizadas te digo en base a lo que yo he jugado en un rango mediano alto a ver directos en trovo facebook ya un par de horas a las preguntas de mis suscriptores y en fin a un montón de cosas no me los inventando te lo juro por dios la primera les va a sorprender amigos la inmortal las armas que te voy a mostrar no son un top no van de mejora menor son las simplemente las cinco armas que yo considero más interesantes y porque esta temporada la ru 79 o amigos ya sabemos que es un arma completamente inmortal y quiero hacer un pequeño paréntesis muchas veces el uso de un arma no depende de que la bufén o la nerfén por ejemplo depende muchas veces un arma que tal vez a la rus que no le hicieron nada que no la tocaron pero bajaron por ejemplo yo que sé a la mac 10 si bajan a la mac 10 y hay un arma que directamente le compite aunque no se haya visto mejorada sube de rango en este caso la rus sabemos y no es un misterio absolutamente para nadie que es un arma súper buena súper estable con una cadencia muy interesante súper controlable con una movilidad muy buena en fin es un arma súper polivalente que esta temporada yo creo que va a ser interesante la he estado viendo mucho en ranked te repito en un rango medio alto a punto de llegar a leyenda y me gusta este rango porque es donde nos encontramos la gran mayoría número 2 para sorpresa también mí amigos de toda la lista de ametralladoras ligeras que mejoraron entre ellas teníamos al que les dije que iba a llamar la atención la rpd parece que esta temporada está bien la rpd pero está mejor la holger porque te repito muchos nos vamos con la finta de decir bueno van a bufear la rpd se supone que ahora va a ser la mejor ametralladora ligera no necesariamente puede ser que esta mejora no le alcance para ser la mejor ametralladora ligera y puede ser que la pequeñísima mejora que le metieron a la holger la sobrepase por encima y es por lo menos lo que he estado viendo en ranked estamos viendo de nuevo el dúo holger con otra con otra arma secundaria que puede ser tomper puede ser lanzador puede ser lo que sea incluso shorty a pesar de que no esté en nuestra lista señores a mitad de nuestra lista tenemos a la legendaria pdw aparentemente no nos equivocamos en el vídeo que le realizamos si es un arma que se está viendo utilizada si es un arma que está bastante bien no está rota no está mejor por ejemplo que otras que si tenemos en la lista pero ojo que hay un dato que les dije en twitter que iba a estar muy interesante relacionado a la pdw y porque si se está utilizando y si se va a utilizar el disparo de cadera señores está roto me a veces no digo estas palabras porque yo creo que la palabra roto en nuestro ambiente es muy agresivo es muy exagerado de decir está roto rompió el juego no rompió el juego pero si está un poquito si está nerfeable me entiendes espero que no porque por lo menos quiero ver a la pdw jugándose así pero los disparos de cadera de la pdw a distancias y distancias medias largas es muy interesante señores prueben la pdw de cadera puede ser que siga teniendo los fallos de a la hora de apuntar que se tarde puede ser que el daño aún no sea del todo suficiente disparando del pecho hacia abajo sin embargo señores el disparo de cadera de la pdw ojo con él ojo que arma va a ser la más interesante a distancias cortas si vino el nerfeo a la a la fenec la max 10 señores a pesar de que también la nerfearon a pesar de que también se supone que la empeoraron un poquito la realidad es completamente otra sigue siendo muy utilizada en ranked sigue siendo utilizada en las partidas públicas en las partidas igualadas me faltó comprobar el tema de scrims y torneos que eso sucede un poquito más tarde pero sin lugar a duda al rato lo vamos a checar y por instagram o twitter voy a estar dando actualizaciones si es que esta lista se modifica un poco pero la verdad es que no lo creo no se siente como tal el cambio un cambio tan agresivo a la max 10 sigue siendo una muy buena arma la mejor opción de cadera a cortas distancias para hacer una un subfusil bastante bueno no se siente como tal el retroceso no se siente la disminución del daño ni se siente nada para serte sincero yo creo que la max 10 va a seguir siendo un arma muy importante esta temporada tanto para partidas públicas ranqueadas y competitivo y por último señores kilo 141 de ninguna manera le alcanzó el nerfeo para que salga de la lista de ninguna manera esta arma va a dejar de ser utilizada y yo incluso le pondría un paréntesis y m13 y se lo pongo señores porque se supone que son las armas que van a que nerfear que bufearon perdón que nerfearon es nerfeo se me confundo se supone que es el par de armas que nerfearon esta temporada que más impacto deberían tener de por si la m13 se vio reemplazada precisamente por la kilo 141 porque hace tres temporadas hace dos temporadas pues bueno la m13 era muy buena a estas alturas no veo tanta m13 pero no porque sea mala sino porque está mejor la kilo otra arma aquí que no decidí no incluir a la lista porque creo que desde la temporada pasada ya venía a la baja es la cbr4 o la p90 es un arma que conjunto con la type también se sigue utilizando pero no se sigue utilizando tanto yo creo que esas armas están bien pero ya hay mejores la utiliza tal vez la gente que no se acostumbra con la kilo o que le gusta un poquito más de cadencia algo por el estilo pero definitivamente no son mayoría y eso es lo que nosotros nos interesa encontrar la gente que esté utilizando las armas de forma mayoritaria señores desde mi punto de vista en cuanto a fusiles y subfusiles estas armas son las más interesantes novedades tenemos a la rus holger pdw y bueno armas que se mantienen es el meta de la temporada pasada que es la mac 10 y la kilo 141 creo que también hay que echarle un ojo al spr perdóname ese ya no lo probé no está en mi campo no soy un rifle francotirador no 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 lo suelo utilizar sin embargo si te doy lo que conozco desde mi trinchera rus 79 holger pdw mac 10 y kilo 141 la rus porque por su versatilidad y que funciona prácticamente siempre es la vieja confiable la holger porque si se va a utilizar y si se ve si se siente como tal un poquito el nerfeo tal vez esto sea mental pero se siente era bufeo la pdw te repito de cadera señores espero que no lo espero que no lo nerfen tan pronto pero si está bien interesante si está bien interesante de cadera la pdw a cortas distancias a medianas está bien la siento decente tiene una movilidad aceptable y en fin la mac 10 te repito no se sintió como tal tanto el cambio la kilo 141 se mantiene porque tampoco afecta como tal el cambio que le hicieron va a seguir siendo utilizada en su y más en su versión legendaria la verdad es que va a costar mucho para quitar a la ciclo 141 con su versión legendaria porque destroza con esa mirilla señores muchas gracias por ver el vídeo espero que te sirva que lo disfrutes que pruebes las armas que te estoy diciendo y sin ningún lado sin lugar a duda sin temor a equivocarte deja tu top 5 tu top 3 tu top 10 armas en la zona de comentarios para que así entre toda la comunidad nos retroalimentemos señores les mando un abrazote espero que les guste lo que lo que hicimos por aquí te repito estoy persiguiendo tu like estoy persiguiendo la chuleta tratando de pasarte la mejor información señores nos vemos hasta la próxima chao chao la chuleta la chuleta Gracias por ver el video.